¡Ey! ¡Otro viejo! ¡Esa cabeza nomás! Hola que tal amigos nosotros somos MuggiesTV Y vamos a seguir reaccionando a Din Lan Saga capítulo 12 11 Ah 11 El 12 loco El 12 diablos Si el 12 Ya suelaba para Ya suelaba para Ya suelaba para Ya suelaba para Y nada seguimos con El mejor del mundo ¡Ey! ¡Torz! ¡Ey! 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 No ya no vuelve a hablar ya no vuelve a hablar eh Ya no vuelve a hablar Es que puede que acaba de hablar Un ejército de 4.000 gente Y lo comparan con él Y él dice el único Más fuerte que yo Cuando él Un maldito guerrero Dice Él era un maldito guerrero Un verdadero guerrero Un verdadero guerrero ¡Loco! ¿Tú sabes lo de eso? Y eso lo ves en el mismo barco Y ese día ese día esa ¿Cómo un día del marco? Es que no puedo llegar el día ¿Cómo esos dos criminales en un barco le van a ganar? Y la época le digan de que no, Thor se murió ¡Tú estás loco! El de que el Valhalla ¡Al lado del Thor! ¡Al lado! Lo que yo voy a decir ¡Tú estás loco! 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 El Thor tiene un gran peso emocional Al ser el más fuerte Tiene una reputación grandísima Y en un momento de su vida Sentarse y decir Tengo una hija Vamos a dejar esta vuelta O sea No me parece No me parece bien Seguí haciendo lo que yo hago En comparación a algunos guerreros Algunos piratas Que no se doblegan en ningún momento Él es el único que ha seguido como Su propio yo Esa decisión fue muy drástica De saber que una persona así Como esos guerreros Se sentarían a Hacerlo a hacer Hacerlo a hacer Hacerlo a hacer Hacerlo a hacer Exacto Eso deja mucho que decide su personalidad Exacto Mucho que decide él Vamos a seguir Historia Acción Animación Personajes Todo Desarrollo de personajes muy duro Es que está demasiado duro Los otros Como los estos Tienen que estar En el momento No, no. 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 A ver No. 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 una vuelta con el pasado de Askela Askela no nunca el quiere a mi me ocurre el que hago, el que hago y el que hago y el que hago y el que hago y el que hago es todo el mundo, ¿y eso? la oreja, oye la oreja le dicen se acercan desde ayer Mira, tú estás loco, es otro nivel Bueno, ya tú sabes A un día, a pie, ayer estaban a 12 horas Un día, Pablo, avanzan rapidísimo Pia, ese padre muy útil Ese tipo, oye, Maquepico, ¿no? Ahí está, Maquepico No están acostumbrando a ver Que Ash que era un pirata Cuando ya no tienen una conexión de pinga Sí, por eso mismo debe ser su gente Él no debe ser como cualquiera Sí, un motor sería agradable El motor, el caballo Podrían saber la vuelta Claro Ya tú puedes saber Ah, pues hombre, de verdad Eh, hombre Lo que le dijo Nosotros no salimos con Torque Pero vamos a esperarlo, chuta los ojos Para que Torque no mace todito Torque es demasiado Mano derecha de Torque Tú sabes lo que es Eso tiene un peso demasiado fuerte Ya tú sabes Y ya él no anda en gente No anda subestimando a nadie Él agarró su dos hachas Ganenme ahora, venga Claro, ahora energía, papá Ah, para hacer la vuelta Dos hombres Ay, 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 ay Qué ilusión por la niebla Loco, dos gente nada más Porque era una familia de Ash que era loco Dos caballos tienen que ser sutil Una ruina como la que estaba Ay Oye, vino el propio comandante Es un viejo Ah, no, es pila de gente Espérate Uh, loco Viene la misma venta Sí Tienes el mismo juego Sí Loco Uau, ¿qué pasó aquí? ¿Tel otro día? El hombre loco Mira la cara, loco Diablo Mira la cara Mira la cara ¿Qué pasa? Si, no ¿Y este maldito príncipe? Mujeron No 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 Que lo diga de su boca Cuando ella la ve Esa criança que le dio ese cargo ahí Parece una niña Tiene que presionarlo para que hable Esa cabeza nomás Se parece a un chingao Un 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 ¿Qué es eso? ¡Josotros, la verdad! ¿Tenemos que te darles una tienda? ¿Qué es eso? ¡No, no, no... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La justicia divina es eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira bien! ¡Loco! ¡Qué buena! Pero esta gente no tiene ni siquiera en su idioma una palabra para decir amor Dijo algo duro Un diálogo bacano Alguien por fin interesado ¡Claro! ¡Claro! Uff! Una emboscada ¿No está Thorfin? Ya Thorfin sintió algo también Esta es la misma situación que estaba Thor Cuando murió ¡Claro! ¡Claro! ¿Por qué no va a morir así? ¿Al príncipe? ¡Loco! Estaba a morir pila de gente ahí loco ¿Qué raro? ¿Por qué es el medio de pan? El rey El rey ¡Ay! Primer plano, el rey Barrigón, seguro Ya Pero se parece No tengo fe en que se ha dicho fuerte ya No Está viejo acá abajo ¿Qué es este? ¡Ey loco! ¡Nuestro viejo! ¡Nuestro viejo! ¡Eso es el abuelo! ¡Nosotros! ¡Eso no es! ¡Eso tiene pili años buscando! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Grania! ¡El caballo es un prematano! ¡No! ¡No hay forma de que hagas eso! ¡No! ¡Por fin la paro! ¡No! ¡No! ¡El encargado de protegerla! ¡No te acabes! 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo se van a salvar esa? ¡Miren lo bueno! ¡Gracias! ¡Miren lo bueno! A mi me parece que Dolphin que se yo va a cumplir la misión de él de proteger al rey eso fue lo que le protege ese hombre ¡Ya! Si él tuviera como que suelto él pudiera como que atacar y eso No pero... o sea yo no veo complicado eso de él poder atacar está complicado está muy complicado porque es una colina y si él tiene la posibilidad de subir ya va a haber mucha gente encima del rey o sea son arqueros con la misión de protegerlo yo creo que basta y cuando hay una vez que se inventa algo y dicen vamos a hacer esto o sea él siempre se inventa vainas bacanísimas que pueden sacar los de abajo de la patala Sí pero él planea antes de él aquí él lo agarraron por sorpresa él tiene que fabricar la oreja ¡Mierda! loco la oreja tú te imaginas la oreja viviendo aquí en un barrio de estos por los vecinos ¿Quién le habla? que le dieron cualquier cosa todos los vecinos de que él está peinándole café y después hablando de él que maldito oreja tiene ese azar o sea ¿sabes qué me da cuenta? ¿sabes qué? a los... a los... a los... a los takemichis subiendo o sea son tores a la animación mira quedando a los segundos lo que viene seguramente va a romper estamos como... con la duda en la mente como que... no sabemos cómo van a salir de eso pero veremos el siguiente inmediatamente ahora así que... si es tu primera vez aquí permíteme que te suscribas deslike comentas comparte nos sigas en la vida es y... ya tú sabes gracias por el apoyo síguenos en Patreon y nos vemos en otra chala